Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al sexto módulo del bloque general, creencias, pensamientos y acciones. Lo cierto es que este módulo tiene cuatro partes claramente diferenciadas. La primera son las creencias, los pensamientos, las emociones y las acciones o conductas. Así que realmente, como la parte de emociones la vamos a trabajar más adelante en el módulo séptimo, inteligencia emocional, este módulo, el módulo sexto, lo he dividido en tres partes. En la primera parte te explicaré las creencias y los paradigmas, en la segunda parte los pensamientos y las conductas y en la tercera parte la parte práctica de este módulo. En este módulo, en el módulo sexto, vas a aprender a trabajar y a modificar las creencias desde el apartado del pensamiento. Gracias a lo que aprendas en el módulo séptimo aprenderás a trabajar las conductas independientemente del tipo de creencias que tengas, el tipo de pensamientos o las emociones que sientas. Gracias a lo trabajado en el módulo séptimo, tus conductas serán aquellas que deseas. Cuando tus conductas sean las que deseas después de trabajarlo a nivel de inteligencia emocional, favorecerás el cambio del pensamiento y al mismo tiempo, gracias al aprendido en este módulo, vas a poder modificar aquellas emociones que sientas al trabajar el pensamiento. Si te das cuenta, teniendo en cuenta que una creencia implica un pensamiento, un pensamiento implica una emoción, una emoción implica una conducta o una acción y esa acción o conducta implica un resultado. Si trabajamos las conductas practicando inteligencia emocional, si al mismo tiempo estamos trabajando el pensamiento para modificar esas emociones que sentimos y favorecer de esta manera que la conducta que obtengamos sea la deseada, obtenemos un tsunami de cambio que favorece que se puedan modificar creencias de manera sencilla, fácil, eficiente y duradera. Es por eso que si te das cuenta, en este módulo estamos trabajando a nivel de pensamiento. Al trabajar a nivel de pensamiento como luego irás aprendiendo, esto te estoy adelantando muchas cosas pero para que cuando luego en el futuro vuelvas a este punto no tengas mucho más claro. Lo que vamos a trabajar en este módulo a nivel de pensamiento favorecerá cambiar ligeramente las creencias, pero favorecerá cambiar mucho lo que serían las emociones y las conductas. Más luego además añadido lo que vas a aprender en el módulo séptimo de inteligencia emocional para aprender gestión emocional favorecerá que las conductas sean las deseadas. Estas tres partes que estamos cambiando, pensamiento, emoción y conducta, como te comentaba, son las responsables de que luego puedas cambiar la creencia de manera muy sencilla. En la parte que nos importa hoy, en la primera parte del módulo, la parte que hace referencia a creencias y paradigmas, vas a aprender a diferenciar qué es una creencia, qué es un paradigma, cómo se construyen, de dónde nacen y sobre todo lo más importante es qué relación guardan con todo lo que te he comentado anteriormente, qué relación guardan directamente con tus conductas. Ten en cuenta, como te he comentado anteriormente, que el módulo 3, el módulo del foco, el módulo 8 que es el de responsabilidad y el módulo sexto que es en el que nos encontramos, que es el de creencias, son los tres módulos que van a favorecer transformar aquello que desees en tu vida. Es gracias a estos tres módulos que vas a poder empezar a transformar esas creencias, dándole el foco de manera adecuada y siendo responsable con tu vida. Más luego lo que añadiremos en el módulo de aceptación, módulo noveno, esto, todo este conjunto va a permitir que por fin empieces a enfocar tu vida de manera adecuada, viviendo cada uno de los sucesos de manera distinta a lo que venías haciendo, pudiendo obtener aprendizaje de los problemas y, por supuesto, bienestar, donde antes solamente hallabas malestar. Módulo noveno. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.